Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a realizar el repaso veloz de biología para postular a la Universidad Agrae de la Molina. Muy bien, empecemos con las preguntas del repasito. Esta pregunta ya la hicimos, entonces pasemos a la siguiente. Aquí está. Estructura presente en ginospermas y angiospermas. La clave es saco embrionario. Muchos piensan que el saco embrionario está únicamente presente en las angiospermas. Eso es totalmente falso. El saco embrionario también se encuentra presente en las ginospermas. Muy bien, estudiemos al saco embrionario de las angiospermas. Presenta ocho células, tres antípodas, dos núcleos polares, dos sinérgidas y una ósfera. Esta ósfera se conoce como el gameto femenino, mientras que el saco es el gameto fito femenino. Por aquí tenemos pues a un polen. El polen tiene la célula vegetativa que forma el tubo polínico, pero un texamen. Y también tiene la célula generatriz que forma los gametos. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. El Homo sapiens sapiens incluye al hombre de... La clave es el hombre de Cro-Magnon. El antepasado más antiguo del Homo sapiens sapiens fue el hombre de Cro-Magnon. Es decir, el hombre de Cro-Magnon fue el primer Homo sapiens sapiens que apareció en el mundo. ¿Está bien? El más antiguo. Por ese motivo está incluido dentro de él. Se le llama así Cro-Magnon debido a que fueron encontrados en una cueva en Francia. ¿Está bien? Ahí también encontraron pues pinturas rupestres. La historia cuenta que tanto el Nareltal como Cro-Magnon convivieron en el mismo tiempo. Hace 40.000 años aproximadamente. Y ambos pues pelearon, lucharon. ¿Correcto? El Nareltal era más pequeño, más robusto y más fuerte. Mientras que el hombre actual sapiens sapiens sapiens, Cro-Magnon, era más delgado, débil, pero era más inteligente. Entonces ambos pues lucharon, ¿no? Por quien consigue mejor hábitat, mejores presas. Y al final pues en la glaciación el que ganó fue el Cro-Magnon. Y pues hoy en día nosotros descendemos de este hombre. ¿Está bien? El hombre de Cro-Magnon. Muy bien. Aquí pues para que recuerdes una secuencia, ¿no? A ver, pregunto. ¿Quién es el antepasado más antiguo del género Homo? Si tú marcas hasta el epiteco ya fuiste, ¿ah? Te dicen del género Homo. Y el primer Homo que apareció fue el Homo habilis, por si acaso. Entonces él es el género Homo más antiguo. ¿Está bien? Luego Erectus, Nareltal, sapiens sapiens. Y ya sabes que aquí está incluido Cro-Magnon. Ahora también de repente escuchaste el hombre de Gedebergensis. Gedebergensis se cree, muchachos, que fue pues el que... El eslabón que dio origen de una parte al Nareltal. Y su hermano del Homo de Gedebergensis dio origen pues al Cro-Magnon. ¿Está bien? Muy bien, siguiente pregunta. La es puesta en práctica por criadores de animales para establecer líneas puras de prueba. La selección artificial, ¿cierto? Entonces te comento. Darwin cuando hizo su viaje en la aparcación Begol por muchos años. Él siempre paraba de pueblo en pueblo. Y se dio cuenta que había granjeros que cruzaban, escogían a las vacas más grandes, más fuertes, con los toros más grandes, más fuertes. Entonces Darwin llamó a esto selección artificial porque el hombre está interviniendo. Ya no es natural. ¿Correcto? Ahora, en la selección natural para obtener una nueva especie pasaba millones de años. Sin embargo, el artificial dura pocos años. Es decir, el hombre puede ver, digamos, la generación de una nueva especie. ¿Está bien? Esto ocurre tanto en animales pero también pues en vegetales. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Cuando se afirma que la pulga se alimenta de sangre del perro, causándole perjuicios, se está haciendo referencia A. La clave es nicho ecológico. A ver, el nicho ecológico es el papel, la función que cumple el ser vivo con el ecosistema. Pero el nicho ecológico es un concepto muy grande. Hay nicho de hábitat, nicho de alimentación, nicho de competencia, etc. ¿Está bien? En este caso pues nos habla básicamente del nicho de alimentación. La manera como la pulga se está pues alimentando del perro. Esa es la función que cumple en el ecosistema. ¿Está bien? Ser un parásito, un ectoparásito. ¿Está bien? La forma de vida, chicos, ten cuidado aquí. La forma de vida son las adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Escucha bien, ¿ah? Adaptaciones morfológicas y fisiológicas del ser vivo a su ambiente. Recuerda siempre esto. El ser vivo es quien se adapta al ambiente. No el ambiente se adapta al ser vivo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Bosques tropicales y cocodrilo americano predominan en la corregión peruana de...? A ver. La clave es bosque tropical del Pacífico, chicos. Te comento que en esta corregión, para comenzar, lo que ya preguntaron en la pre es que esta corregión es la más pequeña de todas. La más chiquitita, la más chiqui. ¿Está bien? Aquí también encontramos, pregunta de examen, el árbol Gbea brasiliensis. ¿El género Gbea? ¿De dónde se extrae? Pues el caucho. ¿Está bien? Es un lugar que tiene fauna amazónica, con muchos primates. Por ejemplo, el famoso mono ahollador de tumbes. También pregunta de examen. ¿Está bien? Es una zona en la cual, a pesar que está cerca, pues, al bosque seco, es bien lluvioso, porque se encuentra cerca al mar frío y también al mar tropical, y cuya confluencia, pues, permite las precipitaciones. ¿Está bien? Y, pues, aquí también tenemos el cocodrilo, llamado, pues, americano. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda, esta zona es, hay presencia de animales amazónicos, porque, en verdad, esta corregión también pertenece, pues, a Ecuador. ¿Está bien? Siguiente. El ozono es un compuesto tóxico e irritante. Su presencia en la capa atmosférica se ha visto afectada por. La clave, los clorofluocarbonados, ¿cierto? Entonces, al hacer uso de un aerosol que presenta CFS, chicos, estamos emitiendo los clorofluocarbonados, compuestos tóxicos que presentan carbono, cloro y flúor. Esto, chicos, el cloro actúa desdoblando, destruyendo el ozono, el O3, ¿correcto? ¿Dónde encontramos este compuesto? Por ejemplo, en los elementos refrigerantes, en los elementos autropopulsores, como el aerosol. También los elementos espumantes también hay. Y algo que te quiero comentar es que la prevalencia de vida del CFS, chicos, son de 40 a 50 años. Están por atmósfera ir en este merodeando, destruyendo alta cantidad de ozono. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Una célula de eucalipto en un medio hipertónico? Bueno, a ver, la clave es, la membrana celular se separa de la pared. Obviamente, si te dicen célula eucalipto, se refiere a una célula vegetal. ¿Qué sucede en una célula vegetal cuando se encuentra en un medio hipertónico? Aquí está, ¿cierto? En un medio hipertónico, la célula vegetal pierde agua. Y cuando pierde agua, la membrana celular se desprende, se separa de la pared celular. ¿Correcto? Aquí está. La bacola también, digamos que es un osmoregulador, también digamos que un poco contrae la membrana. Mientras que en un medio hipotónico, el agua ingresa y pues la membrana expande a la pared y genera turgencia. ¿Te das cuenta? Y también digamos que la bacola está involucrada en eso. Siguiente pregunta. ¿Qué estructura se deriva de los microtúbulos? Los centriolos, ¿cierto? Los centriolos. Yo te comenté hace tiempo que digamos que un tubo pequeñito es un microtúbulo. Imagínate un tubo pequeño. Ese tubo pequeño es el microtúbulo. Ahora, ese tubo pequeño está pintado. La pintura es la proteína que se llama tubulina. ¿Está bien? Tubulina. Entonces, un tubo pequeño pintado es un microtúbulo que presenta tubulina. Por ejemplo, acá, mira, ve un tubito. Ahora, si tú juntas tripletes, nueve tripletes de microtúbulos, formarás centriolo. Si juntas dos centriolos, ¿qué formarás? Un centrosoma. Y del centrosoma, chicos, se genera pues el espacio pericentrolear y se formará pues al centrosoma activo que se usará durante la división celular. Te das cuenta formando el uso acromático o uso mitótico. Siguiente pregunta. ¿La función del oxígeno en la respiración celular es? A ver. Obviamente se refiere pues a la celular aeróbica porque hay oxígeno. La clave es aceptar los protones para formar agua. A ver. Ahora, aquí tenemos la membrana externa mitocondrial y la interna mitocondrial, ¿cierto? Recuerda y aprendelo. Los complejos son cuatro. Mira, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y ellos se encuentran ¿dónde? En la membrana interna mitocondrial. También llamada cresta mitocondrial. Ahora, el ciclo de Krebs, ¿cierto? Genera natifat. El natifat dejan aquí los electrones. Se transportan por aquí y finalmente, mira aquí, el oxígeno recibe a los electrones junto con los protones y se reduce formando agua. Agua metabólica, agua sucia, agua usada, que luego pues se eliminará, por ejemplo, con tubos tesas, ¿no? Muy bien. Ahí está. Recuerda que el complejo 1 también se llama complejo natdeshidrogenasa, digamos porque le está quitando hidrógenos al nat. Y el complejo 4 se llama citocromoxidasa. ¿Por qué? Porque le está quitando y oxidando, le está quitando electrones al citocromo C. ¿Está bien? Citocromoxidasa, natdeshidrogenasa. Muy bien. Siguiente pregunta. La producción de cerveza artesanal es un ejemplo de fermentación. En la que se produce y la clave es alcohólica, ¿cierto? Alcohólica. Cuando nosotros producimos cerveza, utilizamos la fermentación alcohólica. Está bien alcohólica. Y la alcohólica genera etanol, liberando CO2 también. Ahora, los organismos por excelencia que hacen esto son las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares. Ahora bien. Mira por aquí. Aquí tenemos a una levadura. La levadura, chicos, tú sabes que hace yemación, ¿cierto? Llevación. Aquí está. Llevación. La yemación es un tipo de reproducción asexual. Pero también, escucha bien, ¿eh? Las levaduras hacen reproducción sexual. Mira, cabe. Sexual. ¿Te das cuenta? Sexual. Forman también zigotos. ¿Te das cuenta? Mientras que aquí, chicos, es asexual. La pregunta es, en la industria de la cerveza, ¿cuál de las dos se hace? La respuesta es, se hace mediante yemación. Así. ¿Correcto? Entonces, pues, por ahí yo escuché algo que es muy gracioso, ¿no? Si la cerveza es tan rica para todos nosotros, ¿por qué no permitir que las levaduras, por lo menos, disfruten hacerlo? O sea, sexualmente, ¿cierto? Pero en este caso, pues, no, ¿no? Las pobres levaduras forman, pues, la cerveza mediante fermentación. Pero no hacen sexual, no hacen sexo. Hacen solamente yemación, 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 yemación. Y luego, cuando hay muchas levaduras, hacen fermentación para formar etanol. ¿Está bien? Chicos, muy bien. Bueno, espero que el video te haya servido. Ya sabes, por favor, compártelo con la gente que está postulando a la universidad. Y también, pues, suscríbete al canal. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por tu atención.